Son las ocho de la mañana con veintitrés minutos, continuamos aquí en sesenta por sesenta a través de la señal de Radio Sol ciento seis punto tres y las plataformas digitales de sesenta segundos. Hemos estado dando seguimiento durante algún tiempo a la problemática de los hermanos de la tribu Uyaki, los tono OTAN, que bueno, están ante una disyuntiva, una disyuntiva porque por su territorio sagrado va a atravesar parte de una línea de conducción de lo que es la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y este pues la Secretaría de Energía había iniciado con el pie izquierdo la consulta que se les estaba haciendo a los pápagos para solicitar su autorización para que pueda cruzar por su territorio. Este, y bueno, decidimos, hemos hablado ya muchas veces con los gobernadores tradicionales, con las diferentes versiones de los pápagos, pero ahora vamos a a pedirle y le agradecemos mucho que nos tome la llamada a Mario Luna, Mario Luna, viejo conocido, exposero de la tribu Uyaki, este, que bueno, un luchador social reconocido a nivel internacional, incluso por su lucha por los derechos de sus hermanos Uyaki, y que este, pues tiene, le pedimos a Mario que nos que nos tomara la llamada, sabemos que no tiene mucha información específica sobre la problemática de los tono OTAN, pero sí es importante que nos platiques tu experiencia, y sobre todo, ¿qué les recomienda a los miembros de esta tribu para que, como nos decían ayer algunos abogados, para que no los chamaqueen, para que no los chamaqueen con este asunto, porque casualmente lo decíamos, la tribu pápago de Sonora son los únicos que no están incluidos en los planes de justicia que el gobierno federal y el gobierno satelán estaba impulsando hacia los pueblos originarios. Mario Luna, mucho gusto, un honor saludarte aquí en los micrófonos de Radio Sol, ¿cómo estás Mario? Buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a toda tu audiencia, pues bien, aquí estamos en el territorio de Uyaki, tratando de compartir un poco con ustedes lo que por experiencia nos ha tocado vivir acá en la comunidad, y pues ahí estamos a la orden. Pues los Uyaki han sido eternamente, eternos luchadores por la justicia, por la restitución de sus derechos ancestrales, y bueno, los pápagos, en este caso, sus hermanos pápagos, Mario, pues digamos que son prácticamente nuevos en esto, este, están enfrentándose por primera vez a una situación en la que tienen que interactuar con el gobierno federal para para que se les autorice una de las obras más importantes, ya no, ya no solo de Sonora, del país, la planta, esta mega planta fotovoltaica en el desierto, en Puerto Peñasco, ¿qué le recomendarías tú, Mario, como luchador social, con tanta experiencia que tienes, a los hermanos pápagos, justo para que puedan, este, luchar por sus derechos de manera correcta? Sí, claro que sí, mira, pues, este, antes que nada, pues, hay que recordar que el pueblo Tojono OTAN, como ellos se autodenominan, ¿verdad? Este, es un pueblo que lamentablemente, pues, tiene ahí la barrera, ¿no? La barrera que los divide, que es la frontera con Estados Unidos, es una barrera impuesta, no es algo que ellos hayan querido, ¿verdad? Fueron decisiones populares de los de los estados nacionales, y en ese sentido, pues, a partir de ahí, el lado mexicano es quien ha sufrido más, ¿no? Es quien ha tenido que cargar con, pues, el peso de esa decisión de, de cruzar por su territorio, pues, un, un, una línea divisoria, ¿no? De los estados nacionales. Sí, en ese sentido, aún y cuando se auto, sí, aún y cuando el estado, este, bueno, Estados Unidos reconoce su binacionalidad, pues, dependen mucho de lo que los líderes de, que están del otro lado, ¿no? En Estados Unidos, pues, vayan decidiendo, ni siquiera tienen la oportunidad de, de tener un censo real en el cual, pues, se definan quiénes son binacionales y quiénes son, este, propios de la nación Tojono-OTAM, y a partir de ahí, pues, ya empieza la injusticia, ¿no? Y eso también hace, pues, que sean Tojono-OTAM de primera y de segunda, ¿no? Obviamente los de México son los que han quedado más atrasados, y no es la primera vez que ellos enfrentan una lucha tan desigual, yo me acuerdo también cuando quisieron, este, imponer ahí, en el desierto, justo en el desierto, ¿verdad? El, 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 bueno, el confinamiento de desechos tóxicos, ¿no? Y pues, se, se, se logró, se logró también luchar contra eso, en la misma ocasión nos tocó también ahí, pues, muy jóvenes también ahí, darle seguimiento, ¿verdad? A esa situación. Sí, pero en esa ocasión, en esa ocasión, Mario, yo lo recuerdo, los que apoyaron mucho fueron los que vivían en el, en el lado de Estados Unidos, ¿no? Que ellos, de alguna manera, están mejor organizados, tienen recursos, tienen los casinos, en este caso, está al revés, Mario, porque justamente el gobierno federal, por comodidad, pues, se fueron a, a, a consultar a los, a los pápagos, a los Tojono-OTAM, del lado de Celsa, Arizona, para ver, se autorizaban que las líneas pasaran por el, los, las, eh, territorios sagrados de los Tojono-OTAM, del lado mexicano, y ahí fue donde trastabillaron, y es lo que están tratando de corregir en estos momentos, ¿no? Este, por eso, eh, eh, nosotros vemos a un pueblo Tojono-OTAM, pues, disperso, eh, ya sabes que ahorita, pues, con la amenaza del crimen organizado, algunas comunidades, hablábamos de San Francisco, que es un lugar sagrado para ellos, que ya luce abandonado, prácticamente, es un pueblo fantasma, por la amenaza del crimen organizado, y, y es una injusticia tras otra, con los pápagos, que, eh, pues, ahora sí, el veintidós de enero tienen esta reunión en el Puerto Peñasco, con las autoridades de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Gobernación, para que, eh, pues, en, en teoría, expresen qué es lo que, eh, lo que se requiere, o qué requieren ellos para dar su autorización, eh, tú, que, así en específico, alguna recomendación a los pápagos, a los pápagos de Sonora, por cierto, eh, te quiero decir que, este, ya me aclararon que no les ofende que les digan pápagos, eh. No, pues, tampoco a nosotros nos ofende que nos digan ya, que ya nos acostumbramos, aunque no aunque seamos, yo, M, ¿no? Pero, este, sí, la verdad es que el el pueblo, los pueblos indígenas tienen, tienen derechos, y no nada más ellos, ¿no? Como, como tofonos, sino también como, 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 este, seres humanos que son, ¿verdad? No se escapa, pues, a los derechos inherentes que tienen, pero aparte de de los derechos inherentes, también tienen también ellos los derechos que, pues, por tratados y por convenios internacionales, pues, se les han, se les han, se les han abierto, ¿verdad? Porque son luchas que han costado vidas, mucho, mucho trabajo. En ese sentido, hay Naciones Unidas, por ejemplo, hay relatores especiales que se, que se dedican exclusivamente a tratar los temas de derechos indígenas con, 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 con empresas. En este caso, pues, son empresas, pues, que están coludidas, bueno, que están, este, que no son para estatales. Bueno, de intereses, sí, 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 de intereses, este, de inversiones, este, estatales con, 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 este, privados. Sí, ayer, justamente, ayer, nosotros sabemos que no, no, no estuviste muy involucrado en este proceso, pero ayer justamente leíamos una información en el diario del Yaqui, en la que, pues, justamente por no hacer correctamente la consulta y las gestiones ante el pueblo de Loma de Bacum, específicamente, pues, el gasoducto que iba a llevar el gas hacia el sur de Sonora y a, hacia Sinaloa, pues, finalmente se canceló, ya estaban sacando los tubos, digamos que no pudieron imponerse los intereses de la, de la, una, en este caso era una empresa privada en conjunto con CFE, porque el pueblo Yaqui de Loma de Bacum resistió, o por lo menos una parte resistió, costó vidas, incluso esa lucha, y que lo poníamos como ejemplo de lo que puede pasar si el gobierno federal, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, no hacen correctamente el procedimiento de consulta a los pápagos, poner en riesgo millones y millones de dólares de inversión porque los operadores políticos, por decirlo de alguna manera, no hagan correctamente su trabajo. Esto pudiera suceder también en el, en el pueblo pápago, ¿no? Sí, es muy claro, cuando los pueblos este, toman en sus manos el ejercicio de los derechos, es cuando se puede llegar a esta situación, ¿no? Por eso es que hay mucho interés en, en los operadores políticos en que no, no haya una unidad, pues, ¿no? En que no haya un criterio uniforme entre los pueblos para poder hacer valer sus derechos. Aquí el, el pueblo en materia de consulta, pues, hay convenes internacionales como la OIT, ¿no? Que y y la misma ONU y la misma Constitución también lo marca, pues, ¿no? Que que es necesario en este momento ya se rebasó el tema de la consulta como un medio trámite administrativo, que es como lo han querido utilizar los pueblos o los gobiernos más bien. Y y lo que aquí está más fuerte ahorita y y en el caso de los de los hermanos este Jotam, pues, este se se puede visibilizar aún más, ¿no? Por al ser un pueblo binacional y al ser un pueblo fronterizo. Aquí lo que ellos tienen que exigir es su derecho al consentimiento, ¿verdad? Porque uno de los estándares más fuertes a nivel internacional en materia de consulta es que debe de ser previo. La consulta debe de ser previa para que tenga, se sujete a los estándares internacionales, ¿no? Una consulta debe ser previa, libre, o sea, libre de toda coacción, de toda presión, ¿verdad? Debe también ser informada, o sea, qué es lo que va a recibir de beneficio, qué es lo que va a recibir de afectaciones, pero reales, y no dejarle a ellos el peso, ¿no? De comprobar las afectaciones que les pudieran suceder en este caso. Entonces, debe de ser informada también, debe de ser de buena fe, o sea, que realmente se quieren hacer las cosas, se quieren llegar a acuerdos. Y también deben de ser en lugares culturalmente adecuados. Aquí es donde les falló, muy feo, en el caso ya aquí, tanto en el caso del acueducto independencia como en el caso del gasoducto, porque sacaron a las autoridades a tomar decisiones, ¿verdad? A hoteles, a auditorios, a restaurantes, en donde pues obviamente no tenían la oportunidad de consultar a la asamblea, a la tropa IOM, le decimos nosotros aquí, ¿no? Entonces, esto puede suceder también ahí en este caso, que se lleven a cúpulas o a los que identifican a ellos como líderes o como autoridades, y pues les quieran sacar la firma de achaleco, ¿no? O sea, bajo presión, bajo coacción. Entonces, el espacio culturalmente adecuado es importantísimo, porque ellos deben de tomar decisiones de acuerdo a sus usos y costumbres, a sus tradiciones, ¿no? Y finalmente deben de buscar, este, conciliar, buscar el consentimiento, o sea, no nada más tomar el derecho a la consulta como un mero trámite. O sea, realmente se debe de buscar que ellos otorguen el consentimiento, ¿para qué? Para que entonces ellos sientan que son parte de, y eso es muy importante en el caso de los hermanos, porque ellos siempre han sido excluidos eternamente, pues, ¿no? Desde CELF, desde Estados Unidos empiezan a tomar decisiones por ellos, y obviamente pues ellos no se sienten atendidos realmente en esta situación, porque una cosa es la realidad que viven los hermanos pápagos, los hermanos Jotan por acá, que están dispersos por el crimen organizado, por la situación económica, ¿verdad? Y pues también hacen la lucha ellos por reorganizarse, pero bueno, ahí el Estado mexicano hace un trabajo muy fuerte en evitar que ellos se consoliden como organización. Entonces, estamos ahí hablando, pues, de situaciones muy desventajosas, pero que hay la posibilidad, se prevé en los acuerdos que han llegado los relatores especiales con las empresas y con los pueblos indígenas, de que hay la posibilidad de que incluso ellos sean parte de, o sea, que lleguen a ser incluso socios de las empresas que en este momento se intentan promover o imponer en su territorio. Entonces, es algo que puede resultar bastante benéfico para los actuales Tojono-OTAM de México, como también puede ser algo perjudicial y que finalmente, este, continúe, ¿verdad? Esa, esa política de despojo y de imposición contra, contra los pueblos. Entonces, estamos en una coyuntura muy importante para los hermanos que, pues, bien pudieran aprovechar. Pues muy interesante lo que nos dices, Mario Luna, porque sí, este, justamente es como que la ruta que están siguiendo las autoridades federales, exactamente la consulta, la primera consulta, la que hicieron con las autoridades de CELS, pues fue en un hotel, y esta también va a ser, creo que en un auditorio de la Cámara de Comercio de Puerto Peñasco. Pues ahí está, para nuestros hermanos pápagos que nos siguen mucho, nos escriben mucho, este, pues estamos dándole, visualizando, visibilizando esta problemática para que, para que no pasen por encima de sus derechos y que este, este proyecto les beneficie y la voz de la experiencia les acaba de decir por dónde le pueden hacer. Mario Luna, pues muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación, muchísimas gracias por, por tu orientación, y pues estamos pendientes, y y mucha suerte por todo lo que está pasando allá por la tribu y aquí. Gracias Jorge, gracias a toda la audiencia, y pues un saludo a los hermanos, este, pápagos, a los hermanos votan, que estamos también, pues, muy atentos a lo que estamos sucediendo. Muchísimas gracias, y ahí estamos pendientes. Muchas gracias, hasta luego Mario Luna. Pues ahí está la voz de la experiencia, a los compañeros, amigos pápagos de todo el estado que nos siguen, que nos escuchan, este, ahí está la voz de la experiencia con Mario Luna, que le ha estado hasta encarcelado, incluso, y ha sido también reconocido a nivel internacional por su lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Vamos.